Música Llegas de repente a mi vida Y escasamente te conozco, sé de ti Yo no sé que tengas en la mente Pero te advierto que algo raro pasa en mí Dime de dónde vienes De qué extraño mundo eres tú Y sin pedir nada cambió Tú te entregas como nadie Le das luz a mis días Intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el sueño Y le ha devuelto la esperanza al corazón Intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el alma Solo es una intrusa Llegas y me cambias el destino Rompiendo esquemas de la vida antes de ti Música Sanas con tus manos mis heridas Y con tus labios borrasca la cicatriz Música Dime qué es lo que quieres Música No puedo librarme Intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el alma Intrusa, tan solo es una intrusa Música Solo es una intrusa Música 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 Música